Tengo en línea a Bernardo Vázquez de Clarín. Bernardo, ¿cómo te vas? Soy Macu. ¿Cómo andás, Macu? ¿Todo bien? ¿Todo bien y vos? Todo perfecto, por suerte. Me gustó ahí porque estuve leyendo algo sobre vos y fuiste periodista deportivo vos. Empezaste, estuviste en Ole unos años, ¿no? Sí, sí, hace bastante ya y bueno, pero hace más de 10, 12 años que hago política. Pero sí, sí, empecé por ahí. Sí, lo sé, lo sé. Mirá, hoy vamos a hablar también con un señor que creo que conocés, se llama Fernando González. Sí, mirá, obvia, obviamente. Que te llevó, ¿no? Que te llevó él a Clarín, ¿no? Te llevó él, me parece. Sí, no, aparte, además de Clarín, trabajé con él en el cronista durante muchos años. Claro, claro, obviamente. Es muy importante en mi carrera, así que... Claro, porque yo contaba al principio porque Fernando trabajó primero en Clarín, después se fue al cronista y después volvió a Clarín. Exactamente. Ahí es donde cuando vuelve es cuando te lleva. Bueno, ¿cómo andás? Tenés más... O sea, yo lo que veo ahora con la Argentina que tenemos, que es todo un desastre, los periodistas tenemos más trabajo que el plomero del Titanic, ¿no? Y ustedes que hacen política, mucho más todavía, ¿no? Sí, es como que va cambiando todo constantemente. Hay que estar, creo yo, hay que tratar de estar en tema actualizado al día, evitar comerse alguna operación que siempre anda dando vueltas. Eso es muy... Esperá, Bernardo, esperá, a ver. Ahí ese punto es muy importante, no comerse una operación, porque ustedes que tienen mucha experiencia ya la huelen, ¿no? ¿Cómo se disfraza una operación? Contame eso. A ver, no, no... A ver, se disfrazan, porque es verdad, se disfrazan. Yo creo que habitualmente uno a veces tiene más olfato para ver por dónde te puede estar operando. Es parte también del trabajo de los equipos de campaña de los candidatos, muchas veces. Siempre te van a vender una realidad que probablemente de realidad tenga un 10, un 30, un 50%, pero no comprarlo todo. Y es algo que con los años aprendes básicamente a no... Porque tampoco hay malintención a veces, muchas veces del otro lado, sino que aprendes a tomar partes de lo que te sirva y un dato que vos lo valides y otra cosa es que compres todo lo que te están vendiendo, básicamente. Entonces... Totalmente. ¿Hay una diferencia, viste, que ahora todos somos periodistas? Desde que están, viste, las redes y todo lo demás, todo el mundo puede ser periodista con su teléfono, sus fotos. Hay un dato muy importante entre un medio de comunicación, por ejemplo, una página, ustedes, Clarín, Nación, El País, lo que sea, que cuando escriben algo uno piensa que está recontrachequeado. No pasa eso en redes, que por ahí están las fake, que están hechas a propósito para mentir, o también alguno que cree que hay una frase que dijo fulano que la pone, la reproduce y esa frase es fake. Entonces, es decir, las redes hay que tener mucho más cuidado y el medio de comunicación está más certificado. Yo en eso creo que es tal cual lo decís, no solo las redes, o no solo el fake que anda dando vuelta, sino también que hay, hoy hay, y con todo el respeto que me merecen, digo, mucho influencer, mucha gente opinando en redes, que tal vez opina y no se toma el trabajo de tratar de averiguar, informar o comunicar, sobre todo, que es lo que hacemos nosotros, en general, particularmente en mi caso, si tengo que sugerir y recomendar, digo, a la gente, infórmese a través de los medios de comunicación tradicionales, sea, no sé, en este caso, estamos hablando de periodismo gráfico de Clarín, de La Nación, o de Infobae, o el que sea, pero que sea un medio gráfico o un medio tradicional, en este caso una home validada de alguna manera, o de los canales de radio habituales, digo, vos sos un periodista con un montón de trayectoria, digo, estamos hablando del periodismo convencional y tradicional, después, digo, también uno puede cometer errores, puede confundirse, puede equivocarse un dato, y puede estar diciendo algo que después efectivamente no pasa, ninguno sabemos quién va a ser el próximo presidente de Argentina, digo, yo hoy te puedo analizar un escenario, o ninguno sabemos cuánto va a estar el dólar mañana, entonces, a veces cuando uno tiene una mínima información trata de aportarla, trata de contarla, y después, cuando tenés los datos bien o está chequeado, generalmente es así. Exacto. Bernardo, ahí dijiste, nadie sabe quién va a ser el presidente mañana, al momento de hoy, hace varios meses, el único candidato que se sabe que va a ser candidato a presidente es Milley. vos le hiciste una nota muy interesante a Javier, del cual yo te escribí en enero, y me habló Javier de esa nota, ¿qué te parece? Contame un poquito cómo ves el panorama, no solo de la certeza de que Milley va a ser candidato, pero cómo ves todo lo otro, qué estás viendo a tu alrededor, qué es lo que hasta ahora estás viendo. Yo veo hoy un escenario un poco más claro que hace unos meses, Milley claramente es el único candidato confirmadísimo, pero me parece junto con el cambio también a partir de la decisión de Mauricio Macri de bajarse, se está ordenando de a poco, hay mucho internismo claramente, pero está perfilado a una disputa claramente entre Patécia Burris y Horacio Rodríguez Larreta por el lado del PRO. Puedo sumar a Fernando Mález. Perdón, no me quiero ir del PRO, de ahí de juntos por el cambio, ¿qué papel le ves a Macri en el futuro entonces? Lo veo con, a ver, lo veo con vos, no sé si tanto voto, creo que Mauricio Macri al bajarse tan temprano en la elección puede haber dado una señal interna interesante, pero naturalmente resignó capacidad de mover el dedo o de tomar decisiones, creo que el escenario en ese sentido me da la sensación a mí que está bastante definido, que hay dos candidatos especialmente del PRO, se puede sumar a María Eugenia Vidal pero me parece que corre con menor ventaja, se está hablando hoy de Vidal tal vez bajándose a la Ciudad de Buenos Aires, creo que el lado del PRO hoy hay dos caminos bien marcados que son ir a una paso entre Rodríguez Larreta que representa una mirada bien diferente a la que representa Patricia Bullrich y si me preguntás a mí me parece que Mauricio Macri juega un poquito más del lado de Patricia Bullrich simplemente eso eso del lado del PRO después del radicalismo que es el otro actor importante de Juntos por el Cambio veo a Gerardo Morales y a Facundo Manes como los referentes y que quieren ser presidenciables después que eso pase veremos falta todavía dos meses para el 24 de junio cerrar las listas qué sé yo está lanzado Pichetto como precandidato a presidente no sé si efectivamente lo va a hacer me parece que va la innumerable cantidad de candidatos que hay hoy se van a ir achicando y acortando si va a jugar Milley si va a jugar Larreta si va a jugar Bullrich el kirchnerismo creo que lo va a definir próximamente pero yo imagino un escenario de un único candidato así que bueno me parece va por ese lado ¿y qué ves ahí? Más o Scioli ¿no? como candidato de de kirchnerismo porque ella creo que no a mí me parece va a ser importante todo lo que diga Cristina en en los próximos días en las próximas semanas yo creo que Cristina que ella sigue siendo la principal decisora de de todo lo que pasa en el frente de todos pero pero no veo un escenario de paso sobre todo después de que Alberto como pasó con Macri que Alberto Fernández decidiera bajar su candidatura perdiera el poquísimo poder que le quedaba o el poquísimo poder de fuego que le quedaba y y veo un solo candidato la verdad que a mí a Scioli imaginar a Scioli candidato con el respeto que merece Daniel Scioli que creo yo que tiene evidentes ganas de ser candidato y está muy bien que lo muestre y que juegue así no es el mismo Scioli de 2015 no es un Scioli que venía de ser gobernador ocho años que venía con gestión encima que había sido vicepresidente antes que aún con diferencias era un referente importante con diferencias con Cristina era un referente importante dentro de lo que era el Frente para la Actividad en ese momento el candidato natural creo yo en ese contexto de consenso es Sergio Massa aún con una economía que está estallada realmente ¿no? de la que seguramente Massa Massa no es el responsable total pero sí Massa hoy es el ministro de Economía entonces es complicado también claro entonces sí totalmente ¿por qué se bajó Alberto Fernández? ¿qué pensás? me parece que lo fueron obligando a tomar esa decisión y él mismo entró en razones y se dio cuenta que no tenía ninguna opción de ser precandidato a presidente y bueno fue una decisión totalmente lógica Alberto no mueve la perímetro Alberto es un presidente sin ningún tipo de poder que muchas veces no se respete ni siquiera a sí mismo con declaraciones o dando entrevistas como la que dio el otro día con Desastre con Urtiberea en Caballito que no va más allá del rol del periodista de Mex en este caso que seguramente es un buen reportaje que consiguió pero digo el rol de Alberto es cada vez más desdibujado nadie es un presidente protocolar testimonial al que prácticamente nadie le presta atención no nadie nadie es que se toma un momento de una tarde de un día hábil con el helicóptero para ir a Caballito una nota a una radio que no sé si cuántos la escuchan es una cosa impresionante totalmente es impresionante hace un rato hablaste de María Eugenia Vidal que obviamente perdió todos sus quilates porque fue una María Eugenia Vidal muy interesante bueno de hecho fue la gobernadora pero digamos uno la ve muy pendiente de los movimientos de Macri ahí te escuché decir a vos que por ahí baja a la ciudad de Buenos Aires qué posibilidades y qué qué significa toda esta movida de María Eugenia Vidal incluso la de Jorge Macri con viniendo de otros lugares y queriendo tomar capital federal sí yo creo que ahí hay también hay que ordenar candidaturas en la ciudad va a haber un solo candidato del PRO y y creo yo que a regañadientes María Eugenia Vidal probablemente está analizando la posibilidad de ser la candidata de consenso entre Macri y Larreta no es un rol que le guste ocupar ese de de tercera actriz en esa fuerza incluso cuarta te diría hoy porque Patricia Bullrich tiene mucha fuerza propia pero pero es lo que le está tocando ser y Mauricio Macri probablemente por afinidad sería hasta la candidata la candidata presidencial y que más apoyaría perdón pero no entendí no entendí Bernardo vos lo que decís que sería la candidata y queda fuera Jorge Macri no 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 lo que digo es Mauricio Macri si por Mauricio Macri fuera María Eugenia Vidal probablemente sería la candidata del PRO a nivel nacional para presidenta ahora los números no le dan entonces en ese contexto creo que es una buena prenda de negociación y que ella también va a terminar probablemente aceptando un consenso entre todos los actores del PRO para que ella sea la candidata jefa de gobierno del PRO en ese consenso si existe un consenso así probablemente Jorge Macri se vería obligado a bajarse ah bueno entendí bien entonces o sea sería la candidata que debería Jorge bajarse en ese contexto tendría que bajar todos creo tendría que bajar Jorge Macri Quirós Acuña todos los candidatos del PRO que andan dando vuelta me parece que que es lo que está sonando yo veo difícil que hoy Jorge Macri se baje también porque la verdad tiene para mí también sus ambiciones y sus posibilidades de ganar en una paso con los PRO pero me parece que el PRO y en los próximos días se va a tomar una decisión en sentido Puertas Adentro se va a reunir y va a empezar a definir las candidaturas y los roles a jugar en la próxima elección y María Eugenia Vidal aún desdibujada sigue siendo un apellido fuerte ¿Cómo ves en el supuesto caso que la interna la gane Bullrich qué papel jugaría de ahí en adelante la reta? Es difícil imaginarlo yo lo imagino alineado naturalmente no le va a quedar otra que alinearse a quien pierda a quien pierda no le va a quedar otra que alinearse al PRO y al y al candidato juntos por el cambio no veo en la reta rupturista tampoco que se vaya del PRO ni nada por el estilo ni que salga a perjudicar a Patricia Bullrich directamente es un escenario todavía la verdad me cuesta pensar qué puede llegar a pasar pero no lo veo rompiendo Te hago dos últimas preguntas le hiciste una excelente nota a a a a Miley me acuerdo que yo ese domingo hablé con él qué evolución viste en Miley candidato de enero para acá una evolución constante que va y realmente es muy diferente a lo que sucedía el año pasado cuando había mucha incertidumbre con lo que pasaba con Javier Miley tuvo un acto fallido en su momento a mitad del año pasado en el porvenir en Provincia de Buenos Aires con muy poca gente presenciándolo un día de mucho frío con un acto interno que tuvo ahí también con su gente sí exactamente pero hoy me parece que hay un Miley mucho más consolidado mucho más peligroso desde el electoral la gente está muy cansada y el factor gente cansada naturalmente responde a a Javier Miley como alternativa en muchos casos y creo que está siendo inteligente a la hora de declarar también no se está metiendo en en grandes líos el año pasado en un momento salió a disparar fuerte con el tema venta de órganos una serie de cuestiones muy polémicas que hoy le bajó el tono creo que está siendo inteligente esperando su momento y es el único que está creciendo o que está mostrando una ser muy competitivo en una posible elección de ahí a que pase es otro tema pero todas las encuestas muestran Javier Miley entre 15 y 20 puntos como mínimo y puso en la agenda muy fuerte el tema de la dolarización en la Argentina sí 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 lo puso hay mucha gente que quiere escuchar eso creo que en esa línea general el resto de los partidos políticos y las fuerzas están en contra de una eventual dolarización yo particularmente tengo una visión contraria a una dolarización pero es un tema que es válido que lo pueda poner en discusión y mucha gente lo acepta y lo escucha sobre todo en un contexto con el dólar totalmente disparado ahí los radicales y la coalición cívica esta semana le dieron el ok al ingreso de expert en el en el en Juntos por el Cambio faltaba todavía la aprobación del PRO pero eso eso nota que aunque sea lo poquito que pueda aportar o mucho expert en cuanto a al volumen de la gente que lo pueda lo pueda votar lo tienen en cuenta ya están buscando personas de 5 o 6 puntos ¿no? o sea o 4 lo que sea ese poquito es un montón porque ese poquito que puede cambiar la elección definitivamente sobre todo en Provincia de Buenos Aires donde no hay balotaje el PRO también es consciente de que necesitan a expert la RETA lo viene proponiendo Bullrich en general tiene una mirada a favor de sumarlo también no hay mucho tema de discusión ahí tengamos en cuenta que expert en 2021 sacó 7% de los votos en Provincia de Buenos Aires son 700.000 votos otro 2% lo sacó Cynthia Joton que es otra dirigente a seguir en esa línea con mucho voto evangélico estaba hablando de un millón de votos que podrían ir enteros a una bolsa de Juntos por el Cambio en una interna en una Paz o Bonarense y que podrían ser decisivos en una elección general en la que no hay balotaje entonces ahí me parece que hay un punto de acuerdo natural de Juntos por el Cambio para que experte a candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires hay muchos que lo piensan como candidato a presidente pero creo que les sirve más claramente a Juntos por el Cambio en Provincia y se lo quitan a Milley está bien están distanciados con Milley pero no era una locura pensar que en algún momento podían juntarse nuevamente sí lo de Milley obviamente que sirve para neutralizar a Milley también en Provincia o en Nación donde juegue pero a mí me parece que la estrategia de Esper tiene que ver con con sumar todos los porotos dentro de una desmacanasta en una elección morarense en la que si no van todos juntos Kicillof seguramente se encamina a ganar totalmente y la última ¿cómo ves un potencial gobierno de Bullrich versus un potencial gobierno de Larreta? me imagino un gobierno de Larreta tal vez con con una mirada de las cosas mucho más medida un gobierno más racional entre comillas con cambios que se den de manera más paulatina y y una mirada bien diferente a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri en su momento con algunos puntos en común pero en general distinta lo de Bullrich lo imagino mucho más drástico y y con cambios inmediatos ya sea en el rumbo de la economía de la sociedad imagino mucha presencia ahí del pro y del macrismo sin lugar a dudas en un eventual gabinete de Bullrich algo que me cuesta imaginar dentro de 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 la Reta que que obviamente va a tener actores del pro pero que también va a tener probablemente mucha presencia radical son perfiles de gobierno dentro del pro bien diferentes simplemente eso totalmente Bernardo querido te mando un abrazo te agradezco la la oportunidad de haber conversado con vos dale Marco te agradezco mucho chao gracias Bernardo Vázquez Clarín aquí con nosotros con nosotros Gracias.